Tiene apenas dieciséis, pero ya se enamoró Él a cambio de un beso, una flor le regaló Ella se ilusionó ¡Cumbia! Tiene apenas dieciséis, pero ya se enamoró Él a cambio de un beso, una flor le regaló Ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis, y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada le consuela Pues se fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Con el imperio de la cumbia ¡Cumbia! 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 Tiene apenas dieciséis Sollo santo se quedó Sollo santo se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero él abandonó Ay, ya nada le consuela Pues se fue su gran amor Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video